Eh, eh, sobre la la la, sobre la la la, somos tú y yo, eh, eh, te traemos alegría, esa alegría es desvestida, las heridas te las ponemos en remojo, y a tu pena le cantamos despedida, somos los piratas, mi bache, mi cojo, que la feria y la rumba sea el pan de cada día. Eh, la llave de nuestra fiesta no tiene ferrojo, somos expertos en puertas de salida, el techo, el cielo, la fiesta, te la traemos nosotros. Somos la fiesta, somos nosotros, sube el volumen de tus sentidos, somos la fiesta, somos nosotros, sobre la la la, sobre la la la, somos tú y yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, y comenzamos un nuevo programa, un nuevo encuentro aquí en Demos Radiovisual de Días Buenos, en este mes de junio, un mes de junio muy especial, 2020, ustedes ya saben, estamos, por supuesto, siempre con la bandera, aquí, acompañándonos en la mesa de trabajo, porque, claro, ustedes saben, 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano, 200 años, entonces, del fallecimiento, del creador de la bandera. Pero también, pero también, se cumple este 16 de junio, en esta semana, se ha cumplido, un aniversario de un hecho luctuoso en la historia de la nación argentina, que tal vez fue borrado del estudio, inclusive, de la historia y también del recuerdo en los medios de comunicación. Estamos hablando del 16 de junio de 1955, un bombardeo sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo, realmente un hecho histórico, ¿no? La primera vez que se bombardea una ciudad, justamente, la población civil bombardeada por la propia marina del país, ¿no? Había un antecedente en la ciudad de Guernica, pero estamos hablando de 1937 y estamos hablando en el marco de la guerra civil española. Pero bueno, ese es el tema central, el tema principal. Como siempre, ustedes saben, convocamos en nuestro programa a personas que pueden ampliar y enriquecer nuestro conocimiento, y va a ser un gusto, un placer poder saludarlo a esta hora y agradecerle desde ya el tiempo que nos da para poder hablar y presentarles ya al periodista Rodolfo Piovera, que es escritor, además, bueno, que conduce, por supuesto, Pensamiento Nacional, un programa que hacen los jueves con Cristina Mirabelli, y juntos recuerdan este tipo de hechos y de episodios y lo esclarecen, y lo analizan y aportan reflexiones. Rodolfo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Muy bien, muy bien, te vemos muy bien, ya estás acostumbrado a estos tiempos de Skype, ¿no? Es así. Es verdad, es verdad, son tiempos de Skype, de Zoom, de no sé qué más, ¿no? Claro, claro, videollamadas, ¿no? Es así. Videollamadas, así es, así es. Y te estaba escuchando, Mario, atentamente. Me gusta que, en todo caso, me corrijas algo, por favor. No, para nada, para nada, está todo perfecto lo que dijiste. Yo solo agregaría, o sea, por lo pronto quiero decir que yo no soy un experto, digamos, en el tema. Es decir, lo conozco bastante porque es un hecho que me movilizó mucho, siempre. Por ejemplo, a partir de un amigo, un amigo ya fallecido, que me contaba que cuando era chico, él vivía cerca de la Plaza de Mayo, y la muchacha, la empleada doméstica, lo llevó a la plaza a dar una vuelta, digamos, ¿no? Y justo fue el bombardeo, fue el día del bombardeo. Él tenía dos años. Eso se lo, por supuesto, se lo contaron, ¿no? Sí. Esa edad es difícil tener memoria. Y bueno, empezaron las bombas, a caer el ataque de la Marina y también de la Fuerza Aérea. Y bueno, la empleada doméstica le salvó la vida, y la gente que estaba al lado haciéndole entrar a la boca del subte, ¿no? La boca del subte de Plaza de Mayo. Y gracias a eso pudieron salvar la vida. Él, a raíz de eso, hizo un pequeño... Y luego la madre, obviamente, cuando llegó a la casa y se enteró, salió corriendo para la plaza a buscarlo, en fin. Fueron escenas dramáticas. Él la llevó luego a cabo, hizo un pequeño trabajito de video que se llamaba... Llevó por título Mamita, lo recuerdo. Y quiero mencionar a mi amigo que ya no está entre nosotros, Gustavo Schwarz. Y bueno, a partir de eso y de otros hechos, por supuesto, y del silencio incomprensible de tanto tiempo sobre algo monstruoso, me llevó a escribir una novela. Es decir, yo no hice un ensayo sobre el tema. Escribí una novela que se apoya sobre el fondo, ¿no es cierto?, del bombardeo a la plaza, los días previos y el desarrollo del bombardeo. Es más, la novela termina el día del bombardeo, ¿no? Es como el epílogo, el apocalipsis. Y bueno, eso me llevó a investigar el tema, lo he investigado bastante. He charlado con algunos sobrevivientes, he charlado con parientes de sobrevivientes, y realmente es un tema muy delicado en nuestra historia. Y otra vez leí en diario, página 12, y decían, es el mayor acto terrorista de la historia argentina, y me parece la mejor definición de todas, Mario. Mirá, mirá. Si te parece, si te parece, Rodolfo, justamente podemos compartir unas imágenes, tenemos unas imágenes, a propósito de esto, realizada por la agencia TELAM, vos trabajaste mucho tiempo por allí, ¿no?, también en la agencia TELAM. Bueno, vamos a compartir, si te parece. Sí, cómo no. A ver, sí, justamente porque, bien, son imágenes que, como vos decías, ¿no?, vaya uno a saber, bueno, tal vez uno imagina, pero, ¿por qué no se difundieron, no?, ¿por qué no se le dio la importancia que tuvo a este episodio, no? Bueno, si querés esperamos las imágenes y después te digo cuál es mi opinión, porque no se difundió y en medio que se borró de la memoria, ¿no? Perfecto. Durante la jornada del 16 de junio de 1955, decenas de aviones de la Marina de Guerra bombardean y ametrallan la Plaza de Mayo en un ataque que se prolonga por más de cuatro horas y a raíz del cual mueren más de 370 hombres, mujeres y niños que se habían congregado en la plaza por distintos motivos. El propósito de este bautismo de fuego de la aviación naval contra su propio pueblo y a una ciudad indefensa era asesinar a Juan Perón y producir un golpe de Estado, por lo que los bombardeos se extendieron a la Casa Rosada, la Confederación General del Trabajo y la Residencia Presidencial. El ataque se había realizado bajo la consigna Cristo vence y contaba con el apoyo de las altas jerarquías católicas, por lo que esa noche grupos de personas tomaron por asalto y prendieron fuego a la Curia Metropolitana, las Catedrales de Santo Domingo y San Francisco, junto con otras ocho iglesias. Bien, allí entonces, lo que es este testimonio audiovisual. Lo que dice ahí, además de la plaza, la Residencia Presidencial, que es donde hoy está la Biblioteca Nacional, y la CGT. Y bueno, y otros lugares más dentro de la ciudad. Fue realmente un plan maquiavérico llevado a cabo con absoluta impunidad, lo que demuestra el valor a la vida que le daban aquellos que pensaron y ejecutaron el plan. Y Rodolfo, sí, me ibas a dar la opinión tuya, pero por allí en otro informe también escuché que ese día estaba previsto que hubiera un desfile de aviones militares, pero que arrojaran flores, ¿puede ser? Sí, lo que iba a haber es un desagravio a la bandera que se iba por medio de un desfile aéreo. Por eso la gente, mucha gente esperaba el desfile aéreo, por ejemplo en las escalinatas de la Catedral, y en otros sitios, y cuando llegan los primeros aviones no sale corriendo, sino que esperaba que formaban parte, suponía que formaban parte del desfile aéreo. También te digo que el objetivo principal era matar a Perón, ¿no? Eso está clarísimo. Sí. Pero en realidad era obvio que iba a haber muchos muertos porque era una hora, un día laborable, al mediodía, es decir, es una zona céntrica. O sea, que iba a haber muchas víctimas que no tenían nada que ver con el gobierno, ni se llamaban Juan Perón. Es decir, esto demuestra que en el fondo, además de matar a Perón, lo que se buscaba era un escarmiento, un escarmiento social, de alguna manera, dar un pisotón fuerte, ¿no? causar un gran impacto, estilo Pearl Harbor, que esa fue un poco la idea del marino Bassi, Valentín Bassi, que es el que fue el que tuvo la idea, la idea de bombardear la casa de gobierno para producir la caída de Perón. Y para vos, Rodolfo, ¿cuáles fueron los motivos, cuáles son las razones por las cuales se borró prácticamente de la historia el recuerdo de este episodio? Bueno, ese día fue un día terrible, dramático y sangriento para nuestra historia. Empezó con el bombardeo con los 308 muertos, esos son los muertos comprobables, es decir, con nombre y apellido, con nombre y apellido, después de una investigación que se hizo hospital por hospital, asistencia pública, en esa época todavía estaba la asistencia pública, estaba en el centro, esos son los nombres comprobados. Se estima que fueron más, pero bueno, esos son los que se sabe con nombre y apellido. Claro, porque el informe hablaba de más de 370, pero vos corroborás y decís que oficialmente 380, 308. Después se estima que hubo más, pero los comprobables, es decir, los que tienen nombre y apellido, es decir, murió Juan García, yo qué sé, eso está 308. Después hubo más de 700 hasta 1.000 heridos, y cuando digo 1.000 heridos no me refiero a raspones, que tienen un rasponcito, se cayeron, digamos, es decir, hablo de mutilados, de gente que quedó lisiada para toda la vida. Las consecuencias han sido, pero, terribles, ¿no? Se bombardeó una ciudad en tiempos de paz, sin que haya guerra, y la propia tropa, ¿no? Es decir, la propia fuerza militar bombardea su propia ciudad en un acto de insubordinación imperdonable, por supuesto, como todos los actos de insubordinación, y con el colofón de cobardía que todos esos pilotos se fueron a Uruguay, ¿no? Es decir, Uruguay era un gobierno hostil al gobierno de Perón, siguieron rumbo, atravesaron el río La Plata, y se robaron los aviones, ¿no? Y los aviones los dejaron estacionados allí en Montevideo. Ahora que está tan de moda hablar de los impuestos, que yo hago esto, que pagan mis impuestos, bueno, los aviones, con los cuales se compraron, de algún modo, con los impuestos de todo el mundo, de todo el mundo, se los robaron y fueron a parar a Uruguay. Pero volviendo al punto que me preguntas, Mario, ¿por qué? Ese día, a la noche, está la famosa quema de las iglesias. Y vos fijate que lo que queda en la memoria, quedó más en la memoria, la quema de las iglesias que bombardeó la plaza. Sí, sí, sí. Cuando, durante la quema de las iglesias no murió ningún ser humano. Lo que hubo fue el quema, y las iglesias siguen estando. Es decir, lo que se quemaron, no es que yo esté, este, elogiando ese acto vandálico, ¿no? Por supuesto, es injustificable, pero era producto de un día muy especial, ¿no? Bueno, se incendiaron, ¿no es cierto?, los bancos, las imágenes, los altares, pero las iglesias siguen estando. Es decir, los grandes incendios que se produjeron en Santo Domingo, San Roque, San Miguel, bueno, siguen estando, ¿no? Que yo creo que siguen estando las mismas iglesias, la misma estructura. Lo grave fue lo que pasó, ¿no es cierto?, entre las 12 y las 4, 5 de la tarde. Y a la noche, Perón habla, ahí está, por eso te decía, ¿por qué pensás? Perón pudo haberte, viste que Perón siempre se lo acusa, ¿viste?, de ser así, tener esos discursos incendiarios, cinco por uno, no va a quedar ninguno, bueno, nada de eso. El discurso de Perón de esa noche, conmovido por lo que había pasado, ¿no es cierto?, por el acto terrorista que había pasado y las consecuencias, llama a la calma, a pesar de que se instaura el estado de sitio, obviamente, me parece que estaba un poquito justificado, ¿no? Sí, sí, sí. Llama a la calma, a que no haya revancha, se entera de los actos que hay en las iglesias, porque, bueno, es un poco lo que ocurrió, un poco la gota que rebosó la copa fue la relación mala con la iglesia, pero llama a la calma, a que haya paz, que dejemos pasar las cosas, que no nos tomemos revancha, y hasta inclusive instruye a los diarios, al periodismo oficialista o partidario, que no hagan tanto, digamos, que no carguen mucho las tintas, fíjate lo que son las cosas, después, tres meses después, es el golpe, y bueno, te imaginás que después los que vinieron, que eran ideológicamente los que produjeron el bombardeo, no iban a poner el acento justamente en el bombardeo. Claro. ¿Te parece, Rodolfo, si te parece, tenemos justamente esas palabras, un fragmento del discurso de Perón, del presidente Perón? Sí, por favor. Ese día, ese día precisamente. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. no podremos dejar de lamentar como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso, yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe se suicidó el jefe de la rebelión quien se había refugiado en el ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder. Ahí está. Bien, claro, como bien lo afirmaba Rodolfo, el llamamiento a la tranquilidad, a la paz, a la quietud desde el pueblo. Sí, sí, vos imaginate si en ese momento el discurso era de, bueno, tomen revancha, vayan a la base naval, hubiéramos estado en una guerra civil, no tengas la menor duda. Claro, claro, claro. Y, ¿se sabe qué pasó con el jefe de la Marina, como decían ahí, o se suicidó, o qué pasó? ¿Se suicidó? Sí. ¿Se suicidó? Sí, está hablando de Gargiulo, si no me equivoco. Sí. Sí, se suicidó Gargiulo, pero él no fue el jefe del, digamos, fue una pieza importante del golpe, pero no fue, digamos, el jefe del, el creador, el que lo pergeñó, el intento de golpe. El ideólogo. El ideólogo. No, el ideólogo, el ideólogo, exacto. Sí, ya no salió la palabra. Fueron otros, pero, bueno, Gargiulo consideró que, bueno, digamos, lo que cabía, como esa especie de honor del barco se hunde, ¿no es cierto? Tiene que morir el capitán, bueno, se suicidó, un hecho tremendo, y hubo combates, vos sabés que ese día no solo fueron bombas, Mario, sino que lo que más daño hizo, te diría que las bombas fueron la metralla, porque, bueno, ahí está lo que quita la excusa de que era solo matar a Perón, se ametrallaba a la gente, ¿viste? Claro. Todavía quedan algunas huellas en el, bueno, no sé si están todavía en el edificio del Ministerio de Economía, estaban las huellas todavía de los balazos, de los balazos de las metrallas aéreas, que no es cualquier metralla, ¿no? Es una metralla de arma muy pesada, y también se han arrojado bombas incendiarias, es decir, por ejemplo, el último avión que pasó, el último avión que pasó ya para irse a Montevideo y luego de fracasado el intento, no le quedaban bombas y arrojó la nafta que le quedaba, soltó el tanque de nafta para que explote, digamos, y haga daño, y haga más daño. En ese momento, los trabajadores fueron a la CGT, buscaban armas, querían armarse y, bueno, ir en contra, digamos, y pelear contra los militares. Hubo combates en donde hoy está la prefectura, es decir, viste ahí en el bajo, detrás del correo donde está el Kirchner, ahora el centro de Kirchner, está el edificio, el edificio Guardacosta, creo que se llama, ahí antes estaba la Marina, antes que se hiciera el edificio Libertad y ahí hubo combates, ahí hubo combates con los granaderos, que los granaderos tuvieron una actitud muy noble, como corresponde a los granaderos de defender al presidente, también participaron muchos civiles junto a los soldados y también hubo civiles del otro lado, ¿no? Que se ponían un pañuelo balanco, creo, en el cuello, en el cuello, perdón, en el brazo, eran los civiles, porque digamos que el golpe fue un golpe cívico, el intento de golpe, ¿no? Cívico-militar, es decir, había políticos, políticos conocidos como Adolfo Carranza, Américo Guioldi, políticos del radicalismo, del socialismo democrático, el Partido Conservador, empresarios, empresarios muy poderosos como La Muglia, un empresario que ahora, La Muralia, perdón, La Muralia, un empresario que ahora no es, ya no es, ha sido olvidado, digamos, por la historia, es decir, hubo dinero, hubo reuniones previas, Francisco Manrique, por ejemplo, es otro que tuvo que ver con el golpe, que luego fue político, ¿no es cierto? Sí, sí. Luego se dedicó a la política, Francisco Manrique, en fin, fue un hecho, digamos, un parteaguas, que solo se explica por el odio, y la verdad me cuesta encontrar otro motivo que no sea el odio, por eso cada vez que en la actualidad se dan estas manifestaciones, ¿viste?, de odio, así de que la grieta y el caceroleo a veces me da un poquito de miedo, ¿no? Claro, claro, claro. Y esto entonces provoca que tres meses después ya se produzca definitivamente el golpe, digamos, ya la situación era de suma tensión, ¿cómo fueron, esos tres meses? Y fueron tres meses muy difíciles, como ya te lo imaginarás, y un poco era el final de una muerte anunciada, ¿no? Ya la tropa estaba bastante rebelde, y bueno, ya luego va a venir el golpe van a buscar un jefe, digamos, un jefe que era un militar retirado, Lonardi, que tenía, digamos, mucho prestigio por ser un hombre así muy recto, porque Lonardi se podrá decir que no cumplió con sus deberes de militar, que es defender no insubordinarse, pero un hombre muy recto, muy nacionalista, y lo ponen ahí al frente, ¿no es cierto?, del nuevo golpe, que donde ya esta vez tiene éxito donde se van a volver a, van a regresar el bombardeo, ¿no?, va a haber otra vez también bombas, va a haber persecuciones a Perón, era matarlo, sí o sí, en fin, fue un año terrible, que bueno, finalmente terminó con un gobierno, digámoslo, que era un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo con el 62% de los votos, ahí está, ahí lo vemos a Leonardo, justamente, ahí está, precisamente, sí, 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 y ahí está la almirante Rojas, la almirante Rojas, vicepresidente de Leonardo, y luego perdonado por Menem, ¿no es cierto?, en un acto bastante polémico, ¿no?, bueno, ahí está Leonardo, Leonardo, que duró muy poco, duró apenas un mes y pico, y Leonardo fue el que pronunció la famosa frase, ni vencedores ni vencidos, es decir, como que había tenido un puente así de concordia, no sé si era una simple enunciación o detrás de eso había un sincero sentimiento de unidad, pero el hecho es que los más duros tomaron finalmente el poder, que fue el general Aramburo, ¿no es cierto?, y continuó con Rojas de vicepresidente, y bueno, vinieron momentos muy tristes para la república, como la prohibición del peronismo, los fusilamientos de José López Suárez, en fin, una época dramática, como es nuestra historia, Mario, nuestra historia es una historia muy dramática, de mucha sangre, mucho odio, mucho resentimiento, aunque parezca mentira y a los chicos se les edulcore todo con la imagen del cabildo, ¿no?, y la placita, ha sido una historia de una guerra civil casi permanente, de 1810 hasta 1880, es decir, es una historia muy dura la nuestra, ¿no? Claro, claro, pero realmente esas imágenes que, bueno, que por ejemplo mostraba, ¿no?, recién el informe, ¿no?, y ese reloj ahí detenido en la 1-20, creo, ¿no?, que estaba por allí, debe ser, bueno, por el ataque producido al mediodía, ¿no?, precisamente. Sí, el ataque fue 12.40, si no me equivoco, a las 12.40 y empezaron, hubo varias pasadas, creo que hubo cuatro pasadas de aviones, aviones que salían de Seiza, de Morón, distintas bases, por supuesto, el promotor principal fue la Marina, ¿no?, la Marina siempre odió a Perón, nunca lo, es más, intentó matarlo varias veces, antes del 55, y luego se plegó parte de la Fuerza Aérea, no toda, no toda, y la Fuerza Aérea que la creó Perón, ¿no?, digamos que la Fuerza Aérea no existía, la fuerza, los aviones, la Fuerza Aérea formaba parte del ejército, y Perón creó la Fuerza Aérea como una fuerza aparte, pero bueno, así le respondieron algunos, no todos, digo, porque justamente hay un piloto, viste, que se sostuvo un combate aéreo en esa época, ahora no recuerdo el nombre del piloto, y el piloto leal, digamos, el piloto leal al gobierno, leal al gobierno legítimo, derribó a uno de los aviones que estaban bombardeando la plaza, ¿no?, en una acción digna del cine, ¿no?, o sea, un combate aéreo, creo que es el primer combate aéreo, y el único que se registró sobre Buenos Aires, ¿no?, después los otros fueron en Malvinas, y diferenciémoslo, apelo también a tu memoria, sobre, digamos, con el episodio de Guernica. Ah, sí, bueno, Guernica fue un episodio durante la guerra civil, que el bombardeo de la ciudad vasca, ¿no es cierto?, de Guernica, se produjo con, en general, con la mayor parte de la fuerza aérea era alemana, la Luftwaffe, y parte de la fuerza aérea italiana, es decir, que los dos países, el fallismo de Mussolini, y, digamos, la Alemania de Hitler, apoyaban a Franco, es decir, en la guerra civil, y bombardearon la ciudad de Guernica, produciendo un número de muertos inferior al número de muertos que se produjeron en el ataque a la Plaza de Mayo, es decir, nosotros tuvimos casi el doble de muertos que en Guernica, porque lo que no tuvimos es un Pablo Picasso para inmortalizar aquella escena, ¿no? Claro, claro, porque muchos, bueno, se toman la cabeza, ¿no?, y se aterrorizan cuando se habla de Guernica, pero, pero nada sobre esto que pasó en Buenos Aires, ¿no? Sí, el único cuadro que yo recuerdo sobre el 16 de junio lo hizo hace pocos años Santoro, que es el que es un pintor, un artista plástico que suele tener temas vinculados con el peronismo, ¿no? Él como peronista, pero aparte es un gran artista, él hizo una pintura sobre el bombardeo de la plaza que me parece maravillosa como todo lo que hace Santoro, pero no recuerdo así otra pintura evocando el bombardeo, y bueno, el otro, bueno, lo hizo el Picasso, está en el Reina Sofía, es un cuadro gigantesco, tuve la suerte de verlo, es maravilloso, y en el mundo quedó eso en la memoria, ¿no? Y nosotros no tenemos en la memoria fijado lo que fue el desastre este, que, vuelvo a decir, es un acto terrorista, porque hay que saber bien, a veces los términos se emplean juntos, que la guerrilla, que el terrorismo, parecen palabras sueltas que todas significan lo mismo y no es así, el acto terrorista es aquel que quiere sembrar el terror, es sencillo entenderlo, es por ejemplo poner una bomba en una estación de trenes, eso es un acto terrorista, donde vos matás a inocentes, por ejemplo, no es porque los restos sean culpables, quiero decir, a gente que no tiene nada que ver, a cualquiera, a un niño, mujeres, eso es un acto terrorista, esto, lo que pasó en el bombardeo de la plaza, cabe exactamente en la definición de acto terrorista. Claro, exacto, 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 también, por decir, una bomba cayó sobre, no sé si fue un tranvía o un autobús con niños, ¿no?, de escolares. Mirá, eso de los niños está, no hay certeza sobre eso, que parezca mentira, lo que sí hay certeza es en la bomba que cayó sobre un trolebus, que en ese entonces había trolebuces, que pasaba por, paseó Colón, y cuando estaba llegando a Hipólito y Goyen, que creo que para esa época se llamaba todavía Victoria, creo, no estoy seguro, bueno, cayó justo sobre el trolebus, así que bueno, matando a todos los que iban adentro, porque era la época de la gente que iba para el trabajo, ¿no es cierto?, y el trolebus se desprendió la torre que, obviamente con la bomba, que se enganchaba, viste que el trolebus tenía como, no recuerdo el nombre técnico, ¿no?, pero esa antena gigante que se enganchaba en unos cables que eran aéreos, se desenganchó con la explosión y fue a dar a una, a un vehículo, a una camioneta y electrificando, viste, matando por electrocución a quienes viajaban allí, es decir, vos por donde lo mires, por donde lo busques, tenés escenas terribles, por ejemplo, gente corriendo en la calle totalmente incendiada, en llamas, por ejemplo, testimonios que yo he recogido, ¿no?, gente corriendo en llamas pidiendo que le apaguen el fuego, este, gente, por ejemplo, que salía de la oficina y era baleada y quedaba tirada ahí, este, gente que quedaba mutilada, tirada en la, en la plaza, en el piso y gente que va a recogerla y también es, este, fusilada, es decir, las escenas son tremendas, como son escenas de una guerra, con la diferencia que no había, había una guerra, ¿no?, había civiles, civiles y del otro lado aviones, encima que vos no ni siquiera podés contestarle, ¿no?, seguro, sí, realmente un episodio absolutamente, bueno, lamentable y que se olvidó y por eso me parece que vale la pena también tenerlo presente para que no vuelva a pasar, ¿no?, más que nada, es así. sé que existe la iniciativa, no sé si de diputados o de quienes, de que se incluya el 16 de junio en el calendario escolar o de algún modo que se recuerde, ¿no?, como recordamos la muerte de Vegano, la muerte de Güemes o el nacimiento de San Martín o la creación de la bandera o el 24 de marzo mismo, ¿no?, que me parece perfecto que se lo recuerde como un hecho tremendo que nos ha pasado, que se recuerde también el bombardeo porque, como vos decís, Mario, hay que tener memoria, quizás no tanto con la esperanza de que no se repita, pero por lo menos el hecho es que se sepa porque no puede ser que esto se ignore porque ha sido tremendo. Vos pensalo hoy, pensémoslo hoy, nada más, yo le digo a la gente que nos está viendo o nos está escuchando, ¿cómo reaccionaríamos si hoy, si hoy ocurriera algo así, así que supasen aviones y arrojen bombas en la Plaza de Mayo y vuelan 300 personas y a ellas 700 heridos. Sería terrible, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Rodolfo, te propongo una pequeña pausa, tenés unos minutos más y charlamos sobre, bueno, sobre el Día del Periodista y sobre tu visión, ¿sí?, sobre el periodismo, ¿te parece? Cómo no. Bueno, cómo no, perfecto, Mario. Bueno, muchísimas gracias, estamos conversando con Rodolfo Piovera, periodista, escritor, historiador y también aquí conduce en nuestra emisora en Demos Radiovisual Pensamiento Nacional y también, por supuesto, el programa del Club Banco Provincia. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Rodolfo en este, en este nuestro espacio. Día buenos. Día buenos aires, República Argentina, con Rodolfo Piovera, con Rodolfo Piovera, con Rodolfo Piovera,